El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja viene realizando diversos llamamientos de ayuda para la población de la región del Sahel para los que no ha encontrado respuesta. Ante esta crisis alimentaria, Cruz Roja ha puesto en marcha con fondos propios distintas intervenciones de emergencia para combatir la desnutrición aguda y proteger los medios de vida de las poblaciones más vulnerables. 23 millones de personas se enfrentan a una grave hambruna y más de millón y medio de niños están en riesgo de desnutrición severa. En el corto plazo hemos hecho proyectos de ayuda humanitaria para hacer frente a esta sequía que ha generado hambre y luego estamos en esta segunda fase de medio y largo plazo en la que estamos intentando desarrollar proyectos para proporcionarles legumbres que es un poco la vitamina para poblaciones que en el mediano plazo desarrollan principalmente las mujeres de estas comunidades. Uno de los casos más preocupantes sucede en Malí, donde el riesgo de hambruna se une al conflicto bélico en la región. Son ya más de 337.000 personas las que han tenido que abandonar sus casas y 180.000 los refugiados en países vecinos. En Malí no hay campos de refugiados porque la mayoría se han ido a donde tenían familiares, a otras ciudades, a refugiados en casas de familiares. Y en el resto de países necesitarán también mucho apoyo para mantener estos campos de refugiados. Las distribuciones alimentarias ya se han completado, mientras que las de forraje siguen en curso. En Gambia se están realizando distribuciones en las comunidades beneficiarias con la compra y distribución de víveres para unas 4.500 personas. En Níger, Cruz Roja Española está mejorando las capacidades de atención y tratamiento de la malnutrición infantil en los centros de salud integral de la región de Maradi. En Burkina Faso se está realizando asistencia alimentaria mediante cupones canjeables por productos básicos. Se apoya a los medios de vida y se refuerzan las capacidades comunitarias en la región de Yagá. El último proyecto que actualmente se ha implantado es el proyecto WASH, que se fue implantando en el Sahel, es un precio de tres años. Llevamos ya un año implantándola, quedan dos, y es sobre todo de agua y saneamiento, la confección de pozos y de doctrinas familiares para unos 5.800 beneficiarios. Distribución de alimentos para la población más vulnerable, distribución de forraje para el ganado y refuerzo de las capacidades de los productores agrícolas y ganaderos, son los tres ejes de la actuación de Cruz Roja Española en los países que forman la franja del Sahel en África. Para colaborar con esta campaña humanitaria, Cruz Roja Española dispone del teléfono 902-22-2292 y la página web.